Allí, por allí he escuchado que la gente dice que para conseguir el éxito tienes que dominar el miedo y el fracaso. ¿Por qué dominar? Porque todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos miedo. Y para llegar hasta donde están esos seres humanos que han alcanzado tantas cosas buenas, ellos han fracasado una, dos, tres, no quiere decir que esas personas no han fracasado, claro que sí han fracasado. Lo que pasa es que no se han quedado allí estancados en su fracaso, se han levantado, son optimistas. Y un consejo de mi parte, déjale todo a Dios, déjale todo a Dios y verás cómo Él se va a encargar. Que tu fracaso sea una gran bendición, que ese fracaso sea excelentemente bien para ti. Ese es una bendición.